Música Regresamos y estamos hablando con el alcalde Andrés Julián Rendón sobre el desarrollo del oriente antioqueño con el polo que significa Río Negro. El municipio suyo, alcalde, es de donde se derraman muchas de las operaciones de desarrollo del oriente antioqueño. Está el aeropuerto, por decir solamente un ejemplo, la zona franca y demás. ¿Cómo se fue concebido este municipio para que llegara a ser lo que es hoy en materia de desarrollo? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Carlos Andrés. Realmente Río Negro en su historia siempre ha sido un eje del comercio articulador en toda la región y por supuesto ese rol se fue profundizando con la llegada de la autopista de Medellín-Bogotá que también tocó otros municipios como Guarnes, San Vicente, Marinilla, el Santuario. Pero realmente lo que catapulta el desarrollo de Río Negro y en consecuencia lo convierte en ese polo que favorece mucho la migración en una época por las oportunidades económicas, en otras lamentablemente por la violencia, fue el aeropuerto José María Córdoba. El aeropuerto es el gran eje diferenciador que tenemos nosotros en Río Negro y en la región respecto a otras municipalidades del país en materia de desarrollo y de generación de oportunidades. Ustedes concentran ese desarrollo aquí por todo esto que hemos hablado ya, pero la idea que usted ha tenido desde el principio es que eso no se quede aquí solamente en Río Negro, sino fortalecer la región del Oriente. ¿Qué tan fácil ha sido extrapolar lo que aquí funciona y venderlo, por decirlo de alguna manera, a los otros alcaldes, colegas suyos de los municipios del Oriente? Bueno, no siempre es fácil, pero por lo menos se hace el intento de ponerle a ellos en conocimiento de lo que se está haciendo, lo que se está adelantando, y ya que sea su propio convencimiento lo que los impulse a trabajar conjuntamente en la mano. Nosotros en todas aquellas iniciativas con alcance regional que nos hemos embarcado, los hemos invitado, las hemos hecho conocer, hay algunos que se han motivado a trabajar con nosotros, algunos otros todavía de pronto o no las han comprendido o no tienen el interés, pero ahí están, y lo más importante, doctor Calandres, le van a quedar a Río Negro y a la región para que las puedan utilizar cuando a bien lo consideren. Hay dos vías, una, que Río Negro saque su desarrollo y se convierta, como lo hemos hablado en otros programas, en productor y exportador, y otro que atraiga la gente hacia el municipio y se fortalezca mucho más el desarrollo. Hemos hablado también del empleo, cómo llegan los ciudadanos de otros municipios a Río Negro. Hablemos de la educación, ¿cómo atraen ustedes a los jóvenes, principalmente del oriente, para que encuentren en Río Negro un destino atractivo para, como nos decía Monseñor hace unos minutos, a través de la educación se fortalezca el desarrollo? Bueno, por ejemplo, muy importante tocar el tema de Monseñor. La Iglesia ha sido una pionera fundamental en la educación de la región con la Universidad Católica de Oriente y ahora ha coordinado toda una iniciativa que se llama la Plataforma Oriente. Es una iniciativa que comparten con otras universidades asentadas en la región, como Eafit, Confraternidad Medellín, la Cámara de Comercio, etc. Y han hecho una cosa muy importante. Se han dado en la tarea de pensar rutas de conectividad, por ejemplo, para ciclorrutas y rutas camineras más o menos entre las dos, en unos 400 y pico de kilómetros. ¿Qué permite eso, doctor Carlos Andrés? Que un muchacho, en lugar de tener que irse a estudiar desde Santuario hasta la Universidad de Antioquia en Medellín, porque le queda más cerca, tiene que tomar menos transportes, pueda coger su bicicleta del santuario y fácilmente en el mismo tiempo, en 20, 25, máximo media hora, esté en la Universidad de Antioquia estudiando o en la Universidad Católica. Es la oportunidad de nosotros conocer el territorio. Entonces, iniciativas como esas, proyectos regionales de esa envergadura, sencillos, fáciles de ejecutar, de un gran impacto ambiental, amigables con el componente sostenible, nos ayudarán mucho a seguir fortaleciendo el eje de educación que le puede prestar Río Negro y otros municipios del altiplano al oriente antioqueño y al país en general. Alcalde, hablábamos en otro programa sobre la empresa de desarrollo sostenible creada en su administración y que a muy pocos meses de estar funcionando ya se ve fortalecida. Esa empresa fue creada como empresa de desarrollo sostenible del oriente. ¿Usted está pensando más en esta administración? Por supuesto para Río Negro y para beneficiar a los rionegreros, pero también en crear esas condiciones para que el oriente completo se beneficie de lo que de aquí pueda surgir. Claro, yo he tratado de dejarle al municipio, a la región, instituciones que puedan ser utilizadas para profundizar y vigorizar su desarrollo. Está la empresa de desarrollo sostenible de oriente, está la empresa de seguridad de oriente que gerencia a mi general Martínez, está el sistema operativo masivo de oriente, Somos, en cuya gerencia está encargado el doctor Hugo Parra, secretario de Gobierno y Tránsito, pero que va a tener próximamente un gerente en firme. Toda esa institucionalidad es para que, por supuesto, le sirva al municipio de Río Negro, pero también a todos los demás municipios. Y yo estoy seguro que les ayuda a modernizar y a vigorizar su quehacer y, por supuesto, el desarrollo de la región. ¿Qué se viene hacia futuro, alcalde Andrés Julián? ¿Qué se viene en un municipio como Río Negro, que cada vez está recibiendo más personas, más empresas, que tiene para dónde crecer? Esto no está rodeado de montañas, por ejemplo, como está el Valle de Aburrá. Aquí usted nos ha hecho referencia a cuántas veces cabe el Valle de Aburrá en el Valle de San Nicolás. Convertirse en el polo de desarrollo, ya no del oriente, sino de Antioquia, de pronto. Se vienen cosas muy importantes. Por ejemplo, vamos a diseñar, a formular un plan vial entre la EDESO e ISA. Un plan vial de las mejores especificaciones técnicas, pensando en las vías para Río Negro con conectividad hacia el resto del altiplano por 50, 70 años. Vamos a avanzar en uno componente de transporte masivo, que ya hablábamos mis compañeros de gobierno en un programa pasado, que es el Aeromóvil, en un trayecto de 18 kilómetros. Vamos a revisar nuestro plan de ordenamiento territorial para habilitar la vivienda popular. Lo peor que puede hacer un gobierno es no habilitar vivienda popular. Si usted no le da vivienda a la gente más humilde, ellos se la rebuscan como mi Dios les ayuda y en condiciones difíciles para ellos y de alto riesgo. Y vamos también a ordenar el territorio. Aquí tenemos en lo más granado del altiplano unas 1.300 hectáreas que no están reguladas en su ocupación. Es básicamente todo lo más importante de Llano Grande y lo que circunda el aeropuerto. Lo vamos a revisar en la revisión que tenemos que hacer por obligatoriedad del plan de ordenamiento territorial para que esa ocupación sea ordenada, con visión de largo plazo, con decencia y amigable con el ambiente. Eso garantiza que no nos desborde el desarrollo, que llegue mucho desarrollo y que Río Negro no sea capaz y colapse. O que la planeación la hagan los constructores como venía aconteciendo en Río Negro. Pero no, la planeación no la pueden hacer los constructores porque ellos tienen intereses legítimos, pero que son sus propios intereses, los privados. Nosotros tenemos que posibilitar que el municipio, pensando en el público, sea el que haga la planeación. Finalmente, alcalde, papel de los empresarios, de la iglesia, de la sociedad civil en el desarrollo del municipio. ¿Cómo se articula con su trabajo? Pues realmente ellos son los que vigorizan el día a día de una municipalidad. Uno apenas es un instrumento que trata de hacer lo mejor posible, pero los empresarios son los que crean riqueza, los que generan empleo. La iglesia y las organizaciones sociales son los que le dan vida al civismo. Al trabajo comunitario, a la solidaridad. Entonces, hemos creado unas instancias de trabajo, de participación, donde ellos son tenidos en cuenta, donde compartimos nuestras inquietudes, recibimos de mejor manera sus argumentos y tratamos de tomar las mejores decisiones en favor del municipio. Gracias, alcalde, por estar otra vez en la Ruta Río Negro. Mucho gusto. Y nosotros nos encontramos en una semana más para seguir descubriendo las maravillas de este municipio. Soy Carlos Andrés Pérez, les deseo una feliz noche. Gracias. 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 Gracias.